Hoy tenemos un gobierno en minoría en nuestra comunidad autónoma, un gobierno débil, un gobierno fragmentado, un gobierno aún en manos de la extrema derecha, pero con una ruptura absolutamente ficticia del señor Mañueco con el señor García Gallardo. Lo que sí sabemos es que en la última junta de portavoces, entre los dos, entre Vox y el Partido Popular, han restringido las posibilidades de control parlamentario de la oposición del Partido Socialista. Vox no es oposición. Vox sigue siendo, la extrema derecha sigue siendo un aliado del señor Mañueco para mantenerle en el poder, pero entre los dos han votado juntos todas y cada una de las iniciativas que se discutieron el otro día en la junta de portavoces. En particular, insisto, se ha restringido, se ha reducido la posibilidad de control parlamentario al gobierno por parte del Partido Socialista, reduciendo el número de interpelaciones que podemos presentar a los consejeros y consejeras del gobierno de Castilla. y León, para eso siguen unidos.